flujo de energía han llegado refuerzos que es un dragón confucio y lao tz u arcángel de foco a rael la fecha de hoy en el calendario arcángeles infinito 0 l 4 9 l 7 9 9 infinito infinito b 1 1 6 6 6 6 infinito infinito b1 tt infinito calendar leyendo y otra información está disponible en archangelic calendar dot com y no te olvides de dar me gusta comentar compartir y suscribirte raya es la tierra y el agua dominante que crea arcilla este es el fundamento alquímico de las masas físicas y por lo tanto puede moldearse la tierra responderá muy bien a tus pensamientos palabras y acciones así que ten cuidado con la forma en que los usas esto también está en esencia divina y en el tiempo con la luna nueva hay una afluencia de energía que llamamos de quantum access grants esta es una poderosa energía universal que se sumerge en nuestras vidas de una manera muy personal y está asociada con la circunferencia de la divinidad a diferencia de las afluencias anteriores que tenían un punto de origen específico esta entrada de energía también es muy diferente a las anteriores porque provocará una pausa o una disminución de la presión antes de que se active por completo esta energía es una ruta expresa para permitir que muchos trabajadores de la luz obtengan alivio en sus vidas personales esto se justificó por muchas razones la más importante de las cuales es que como colectivo hemos realizado tantos sacrificios personales para llegar a este punto de evolución no tener éxito no es una opción esta es la forma en que el universo nos ayuda en una macro escala y es un microcosmos de lo que detalle en la publicación de ayer para acompañar esto notará una mayor actividad en el cielo a través de nuestra familia de estrellas está muy claro que la interferencia directa de las razas estelares ya ha comenzado políticamente hablando fue la alianza siria pleyadiana arturiana la que obligó a todos los demás órganos de gobierno a desempeñar un papel más directo en los asuntos de la tierra la oscuridad organizada provocó un gran ataque contra la humanidad porque no pudieron encontrar una línea de tiempo donde tuvieron éxito y por lo tanto se dio por vencido en su plan estamos más allá del jaque mate en este punto y estamos anticipando un rápido final de la corrupción por la que la humanidad ha sido esclavizada para comenzar momentáneamente los dragones son una anomalía energética increíble que se ejecuta en su propio horario y actúa como un sistema regulador con una función muy específica son reguladores conscientes de la energía aunque no objetivos que toman formas muy grandes cuando nuestra mente observa sus movimientos al igual que todas las cosas la mente necesita tomar los datos que obtiene y organizarlos en alguna forma de masa lógica la forma que toma esta energía es subjetiva pero dada la naturaleza de la electricidad uno puede ver fácilmente como la mente puede intentar compilar estos datos en forma de dragón la mejor forma en que puedo describir lo que es realmente un dragón es presentando al final de la historia de la ote su y la reunión de confucio cuando confucio regresó de encontrarse con la ote zhu no habló durante tres días sus alumnos se preocuparon y le preguntaron qué había pasado confucio dijo sé cómo puede volar un pájaro sé cómo puede nadar un pez pero no sé cómo la ote zhu podría elevarse y volar como un dragón sublime montado en las nubes en el cielo la ote zhu desgarró las enseñanzas de confucio en pedazos lo iluminó de tal manera que lo rompió y lo obligó a reevaluar su enfoque a pesar de una bofetada tan fuerte en la cara confucio fue lo suficientemente sabio como para reflexionar sobre sí mismo esta historia establece la verdad de los dragones hacen avanzar la energía sin importar en qué dimensión se encuentren el arcángel arrael es un ser muy interesante es extremadamente sabio y puede encontrar una solución a las cosas más imposibles muchas personas lo confunden con el arcángel de la destrucción a riel porque se parecen y claramente tienen similitudes fonéticas para igualar puede organizar miles de millones de almas con facilidad y ayuda a toda nuestra población en el proceso de encarnación apodado el ángel de la muerte porque ayuda a las personas a encontrar su camino a casa después de dejar sus cuerpos pero para ser claros no funciona de la forma en que se repr esenta el personaje estereotípico de parka es un ángel de cuello azul que trabaja muy duro para ayudar a todos los seres con gran amor y compasión el consejo es su especialidad a pesar de que no es conocido por ello y puede ser extremadamente vocal cuando se le solicite no dudes en llamar a este arcángel especial es un aliado increíble en todos los niveles la mayoría de las humanidades 7,8 mil millones de personas aún no creen lo suficiente en su capacidad para trabajar metafísicamente si ese no es el caso y para la mayoría de los trabajadores de la luz no lo es siéntase libre de usar sus propias herramientas y habilidades para las tareas para los demás las herramientas a continuación lo ayudarán a cerrar la brecha de creencias ya que su creencia en dicho ser también entrar y a en juego las siguientes herramientas sólo estarán disponibles hasta la marca del próximo día del arcángel publicación oficial de los próximos días si está contactando esto en una fecha posterior puede usar las herramientas diarias actuales para tareas anteriores imagínese usando dichas herramientas con un corazón puro e intenciones una advertencia para todos los que intentan rendirse indignos estas cosas tienen su propia voluntad tome nota mental de lo que desea equipar pasivo igual a no se necesita intención de usar o armar funcionará por sí sólo cuando acepte su presencia todo lo que necesita hacer es dar permiso y funcionará en su nombre activo igual a intención necesaria para usar agresivo igual a atacará antes de que algo tenga la posibilidad de hacerte daño activo pasivo y agresivo en cualquier parte del universo el equipo de violet flame ha cambiado pero permanece en el equilibrio de un fuerte 6 esto significa que estamos cambiando de una manera muy importante agárrate fuerte este es el día 2 de esta formación el equipo de la llama violeta es el siguiente y no tiene ningún orden en particular arcángel yermen arcángel ansiel arcángel orión arcángel raguel arcángel briatos arcán el sablo arcángel emmanuel arcángel bazcol arcángel af arcángel arcángel adonai arcángel agla arcángel gc tarrell arcángel adnachiel arcángel oniel arcángel uchiel arcángel tatrasiel arcángel nuriel arcángel matriel arcángel cerviel arcángel a esma arcángel abraxos arcángel abazdas son arcángel arcángel galizur y arcángel zadeikiel activo de corto y largo alcance la legendaria espada del arcángel miguel puede manejar cualquier cosa ya que es completamente omnipotente no se puede lograr un nivel de conciencia que no pueda atravesar también es un arma increíble contra la electrónica y la tecnología ya que puede anular cualquier circuito largo alcance activo pasivo activo y agresivo de corto alcance el campo radiante del arcángel isaac se parece mucho al campo de fuerza de magnetos y reacciona a cualquier forma de vida se pone energía amorosa o con una explosión de gran poder de transmutación pasivo y agresivo largo o corto alcance cualquier cosa en su jurisdicción las espadas de abundancia del arcángel leo es una espada de ataque pasiva y agresiva que tiene una voluntad propia completa no intentes ceder en absoluto sólo te interpondrás sólo equípate y comienza tu día activo la varita de verdad del arcángel naya y proporcionará pruebas por varias razones si no se establece ninguna razón probará la intención y la voluntad de dañar activo pasivo y agresivo el omaja del arcángel pesni ya es una gran espada de revelación ya que actúa de manera muy agresiva en tu nombre también hará todo lo posible para despejar plazos más bajos y hacer que todas las situaciones vayan en una dirección más positivas pasivo de corto alcance el escudo de la verdad del arcángel gabriel permite que la justicia y la justicia sean su mayor defensa cuando está equipado esto permite que la verdad nos proteja y nos sirva este escudo también ayuda a traer abundancia a nuestras vidas pasivo y activo cualquier rango la medalla de resplandor del arcángel de cequiel te permite irradiar energía curativa y protectora a ti mismo y a todo lo que deseas enviarle pasivo y agresivo de corto y largo alcance el orbe de explosión radiante del arcángel harud golpea como una bomba de neutrones metafísica a cualquiera que desee hacerte daño también evita que alguien que te da el mal de ojo te dañe enérgicamente pasivo y agresivo el orbe del arcángel separde es una presencia de divinidad que permite a cualquiera que esté comprometido con un camino claro hacia el perdón o un audiencia directa con una fuente de creador infinitamente expansiva sobre el asunto esta es una herramienta verdaderamente compasiva de la orquestación divina tenga en cuenta que las siguientes tres herramientas están destinadas a usarse en combinación nos los envían para ayudarnos a mantener nuestros cuerpos físicos siga usando esta herramienta diariamente estamos comenzando a eliminar los bloqueos de energía que rodean la abundancia si necesita ayuda con las siguientes herramientas visualiza barras de oro usando la varita del arcángel ariel y prende fuego usando las espadas del arcángel názarajiel y del arcángel y rafil digo que imagines el oro porque gaya controla el oro y el dinero en efectivo bueno ya sabes esa historia además la federación galáctica comercia con oro y la manifestación en este método también se alinea con sus métodos monetarios y con cualquier sistema monetario basado en la divinidad activo la varita de confort del arcángel ariel te ayuda a invocar cualquier necesidad que puedas tener es una herramienta maravillosa y reconfortante cuando está equipado activo agresivo y pasivo de largo y corto alcance la espada llameante del arcángel y rafil puede protegerte contra todo lo que se te indique en una macro o micro escala también puede acelerar el tiempo en que algo que desea manifestarse concretará activo agresivo y pasivo de largo y corto alcance la espada llameante del arcángel nazarajiel puede poner de rodillas cualquier energía negativa también tiene la capacidad de eliminar todos los obstáculos que se interponen en el camino de algo que desea manifestar asignaciones 1 fuimos alertados de una situación debajo del puente golden gate cuando investigamos descubrimos un grupo de líneas de tiempo enredado esto significa que muchas líneas de tiempo inestables están convergiendo en esa área por error aunque son demasiado numerosos para enumerar los todos menos uno de estos plazos terminan en un puente golden gate severamente deshabilitado y muchas bajas innecesarias es posible que podamos ayudar al problema colapsando las líneas de tiempo más bajas que están conectadas a este evento catastrófico para evitar tantas víctimas de la vida sensible como sea posible use luz de rayo blanco para resaltar las líneas de tiempo asociadas a esta catástrofe en el puente si ve cordones de fumar oscuros corte los si ve colores ayúdelos a anclarlos con más firmeza cuantas más personas realicen este ejercicio mejores cambios tendremos para un resultado positivo 2 saturno ha tenido dos días de terapia de recalibración y lo está haciendo increíblemente bien lo único que queda por hacer es solidificar nuestro trabajo esto se logrará con una manta de plasma de diamante al portal en el poste junto con llamas doradas que envuelven el resto del planeta 3 debemos ser proactivos al insistir en que la verdad se sirva a la humanidad de inmediato lo que está oculto debe ser revelado donde hay oscuridad lo iluminaremos es hora de impulsar esto hay un tipo específico de luz que se puede usar en estas situaciones se le llama luz de enlace porque es su propia fuente de luz y puede extenderse de forma independiente como lo haría un líquido esta luz líquida brilla por sí misma lleve esta luz líquida a todos los orificios de la humanidad y asegúrese de incluir todos los niveles de la jerarquía social y los medios y no te olvides de dar me gusta comentar compartir y suscribirte suscríbete